¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que los niños se están haciendo en la escuela de la escuela de la escuela? y ¿Qué es lo que yo hago? Yo quiero decir una cosa que los niños cómo se van a ser como la sociedad. Nos dicen muy fácilmente que la gente no va ajar, no va ajar, no va ajar. Cuando ella va ajar, ¿por qué no piensan? No, 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 no. Y ya lo que ¿Qué es lo que se ha hecho? es un año y 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 el esto es muy bien ¿Qué es lo que hace? para el mismo tiempo ¿Qué es lo que a la gente ahora mismo? Sí, es lo que a la gente no hace tiempo y ve que la gente hace un tiempo de la gente Tengo un tiempo para hacerlo un día que se ha hecho un año y todos los días de que hayan 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 y